Pues ya va siendo hora de volver a grabar algo, ¿no? Ya va siendo hora. La de ganas que tengo que salga un nuevo capítulo de One Piece y todavía nos quedan como un par de semanas para que salga. ¡Qué largo se me está haciendo! ¡Qué largo! Bueno, todos los ganancias y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy SirCrocodal y os traigo un nuevo vídeo de One Piece, concretamente un top. Para amenizar un poco la espera para el siguiente capítulo vamos a traer algo diferente. Algo que generalmente ya se hace cuando son las semanas de relleno de los canales de One Piece y eso suele ser un top. Y en esta ocasión toca hablar de los personajes más poderosos de One Piece. Pero, ¡ojo el detalle! No estamos hablando de los 10 personajes más poderosos de toda la obra de su existencia. ¡No! Vamos a hablar de los 10 personajes más poderosos de One Piece en la actualidad. Que ya sé que más de uno me va a llegar diciendo ¡Oye, Croco, muy bien! Son los más poderosos, pero te has olvidado de no sé quién. Amigo, actualidad. Actualidad. Recordad que como cada top es una opinión subjetiva que a fin de cuentas es la impresión que yo tengo y a fin de cuentas lo que yo pretendo aquí siempre es compartirla con todos vosotros. Así que Nakamas, poco más que comentar. Espero que por ahí en la caja de comentarios pongáis un debate sanito sobre cuáles son para vosotros los personajes más poderosos de todo One Piece. De paso, regalados un like. A ver si este vídeo llegamos a 1000 likes. Y suscribíos a mi canal que estamos muy cerca de llegar a 55.000 Nakamas. Y si con vuestro apoyo lo voy a conseguir. Venga, dale al botoncito que está por allá abajo Nakamas que no te cuesta nada. Y aquí hay un breve inciso que en el vídeo no me he acordado de meterlo. Personajes que, por ejemplo, sospechamos que o bien están con San Pedro o bien sobreentendamos que ya no tienen cabida a seguir participando en la obra por el momento, en el presente, no son personajes que vaya a meter en este vídeo. En este vídeo voy a hacer un breve inciso y sé que es raro que lo haga. Pero en vez de ser 10 puestos vamos a poner 11 y entenderé el porqué. Y es que en esta ocasión yo no me puedo olvidar de un grupo de personajes que en el presente está haciendo cosas bastante interesantes y que a todo el mundo se le está poniendo un poco bastante dura. Ya estamos hablando de los miembros del God of the Six. Y sí, para mi gusto son un grupo de personajes que por el momento no podemos catalogarlos a nivel individual en este punto. Pero no por ello significa que los podamos olvidar de ellos. Así que para mi gusto lo voy a poner en este vídeo como el puesto número 11 por tener tanto desconocimiento sobre ellos en este punto y no conocer a nivel individualmente el potencial de cada uno al 100%. Y aquí también me quiero mojar yo un poco y dar un poco mi opinión sincera sobre los miembros del God of the Six. Es cierto que tienen una Akuma no Mi que son de las más poderosas que hemos visto en todo One Piece por el momento. Si es que son Akuma no Mi que por el momento no conocemos qué pasa con ellos. Es cierto que son usuarios del Haki del Conquistador a un grandísimo nivel también. Y es cierto que son tremendamente poderosos. Pero a mí me da la impresión a mí a nivel personal que en el momento en el que conozcamos su debilidad en el momento en el que conozcamos cómo podemos hacerles daño la perspectiva que tenemos de ellos en este punto cambiará por completo. Ahora mismo pasa lo que siempre suele pasar con cualquier personaje nuevo que se presenta peleando. Que ojo, que el Gorosei es más viejo que mis cojones. Pero un personaje que se presenta nuevo entre comillas peleando en la obra y demostrando su poder siempre es la tendencia siempre es la novedad siempre gana más puntos a la hora de valorarse en ese aspecto. Es por eso mismo que a mí me da la sensación de que ahora mismo en general el fandom sobrevalora demasiado a los miembros del Gorosei por el desconocimiento que hay. Que ojo, yo mínimo los tildo a cada uno a nivel individual a un nivel almirante bajo como mínimo. Porque son bestias, son monstruos y por eso mismo yo no puedo catalogarlo a nivel individual a cada uno porque sería un poco tirar piedras al aire en este punto. Es por eso mismo que vamos a hacer un breve inciso en dejarle un puesto número 11 para esta gente. Y ahora sí que sí puesto número 10 de este top del personaje más poderoso de One Piece en la actualidad a día 3 de abril de 2024 toca hablar del ex almirante Aokiji toca hablar de Kuzan. Sé que a mucha gente no le va a hacer ni gracia que esté en este top porque hay mucha gente que en general me da la impresión de que no solamente Aokiji sino a cualquier ex almirante o almirante o marina en general que tenga poder no se le suele valorar totalmente como se corresponde. Sí, podéis llamarme fanboy de los marines. Lo estoy viendo venir. Lo estoy viendo venir. Pero la sensación que me da no sé si es por la escala de poder tan definida y marcada que se ha visto en One Piece como hostia, vale, tenemos esto aquí luego no sé quién luego los yongos o sea, como que siempre se ha estructurado de tal manera que hay mucha gente que no quiere separar un poco esos calones de poder que se han ido identificando y que no entienden que hay personajes que pueden estar a un escalafón diferente pese a pertenecer a un rango diferente. Y a fin de cuentas el almirante de la marina es el mayor rango dentro de la marina. Bueno, detrás del almirante de flota por así decirlo. Y recordemos que hay brazos militares de la organización más grande y poderosa de todo el mundo entero con lo cual yo no desestimaría demasiado a la gente que está en ese nivel. Sin embargo lo que diferencia a Okiji de otros almirantes por ejemplo es precisamente al mentor que tuvo. Tuvo como mentor a Monkidigar y le enseñó todo lo mejor que pudo. Así que Kuzan no es solamente un usuario dependiente como muchos personajes en One Piece en especial de los almirantes que hemos visto que hay algunos que son más frutos dependientes que otra cosa sino que es alguien que en el cuerpo a cuerpo sin necesidad de usar su fruto del diablo es capaz de plantarte cara muy fácilmente. Con lo cual yo creo que en términos generales el día que veamos 100% de este tío que se peleó durante 10 días seguidos ojo cuidado con el actual almirante de flota podremos decir vale este tío es increíble. Actualmente en el décimo capitán titánico de Kurohige yo personalmente tengo la sensación de que no va a ser por mucho tiempo creo que lo traicionará en algún punto de la obra y ya vimos el respeto que Kurohige le tenía a este el tirón y sabía lo que suponía enfrentarse al ex almirante y eso es que Kurohige iba acompañado por su tripulación y Kuzan estaba completamente solo pero lo dejó totalmente a solas contra él. En el puesto número 9 pongo al antiguo almirante de flota pongo a Senkoku. Pese a que ya esté viejo pese a que ya esté mayor creo que este tío simplemente en el presente se dedica a disfrutar de la vida reírse un poco de lo que no ha podido reírse en todos estos años por sus obligaciones y decir vale me relajo un poco y da esa falsa sensación de vale este tío ya no hace nada. Pero si este tío estuvo a la par de Garfield en su momento eran los dos ídolos de la marina los dos héroes de la marina en aquel momento en aquella generación dorada de la piratería podemos intuir que en el presente aun estando mayor este tío sigue siendo una bestia parda. Y si ya habláramos del prime de cada personaje punto y aparte pero creo que en la actualidad por el momento podemos decir que es el noveno personaje más poderoso de One Piece usuario de una zona mitológica y además usuario de los tres tipos de haki este tío el día que demuestre todo lo que pueda hacer creo que nos va a sorprender a todos y para bien. Como ha pasado con Garb que Oda se va a reservar hasta un momento especial creo que con Sengoku va a pasar lo mismo. El día que quiera demostrarnos que Sengoku puede hacer muchas cosas lo va a hacer por todos los grandes. En el puesto número 8 quiero meter al antiguo almirante de flota es decir al actual comandante en jefe de la marina Kong. Diría que el personaje del que menos se sabe en este vídeo o no uno de los personajes de los que menos se sabe sin duda alguna de este vídeo y de todo One Piece. Pero teniendo en cuenta que hace bastantes años bastantes son bastantes años fue almirante de flota y que actualmente aunque no pertenezca a la marina sí que tiene la potestad de poder dirigirlos como les plazca podríamos decir que este tío que está directamente trabajando con el gobierno mundial ahora mismo podemos decir que en general podría ser una maldita bestia. Generalmente creo que es un personaje bastante olvidado por el fandom normal. Ha aparecido en dos capítulos de su vida uno fue en el capítulo 0 y otro después de Manifor hablando con Sengoku con lo cual normal que no se acuerde ni Oda ahora mismo de él pero creo que no debería sorprendernos si este tío el día de mañana por razones de la vida por lo que sea Oda se acuerda de él y dice vale vamos a demostrar que este viejo de nuevo como pasa con Sengoku puede hacer bastantes bastantes cosas y en el caso de Kong teniendo en cuenta su estatus teniendo en cuenta su reputación y su posición de poder creo que no sería ninguna locura que realmente este señor sea de los más poderosos aun teniendo ya más edad de estar ya más que jubilado que de estar en su prime con lo cual yo creo que este tío estando ya viejito puede seguir dando bastante bastante caña en el puesto número 7 pongo un personaje que en la actualidad está ostentando un título de bastante poder pero en la sombra vamos a hablar de Dracul Mihawk para muchos mayor membehumo de toda la historia de One Piece pero viendo el top que se está quedando que son de muchos personajes que por el momento mucha palabrería mucho renombre mucho estatus y por el momento no hemos visto pena en nada de ellos con Mihawk tampoco debería sorprendernos que este tío estando ahora mismo que debe estar en su prime sea de lo más poderoso de todo One Piece Mihawk ostenta el título del mejor espadachín del mundo son palabras mayores es un título de gran importancia y ya sabemos que en One Piece los títulos son muy importantes actualmente está aliado con Crocodile con Cross Guild y sí en la cara pública lo lidera Buggy pero claro ya sabemos que en las sombras realmente es el conjunto a Crocodile quien lo lidera el futuro rival a Batir de Zoro dentro de no mucho tiempo realmente es respetado y admirado por muchísima gente en todo el universo de One Piece de hecho para lo poco que se movió en Marineford cuando se movió por primera vez hasta que Inu se quedó un poco sorprendido como diciendo vale no me esperaba que este tío se moviera pero cuidado 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 así que yo a nivel personal no me sorprendería para nada que el día que este señor tenga la pelea del siglo contra Zoro sea una una bestiaridad de ver yo creo que va a ser una brutalidad en el puesto número 6 de este vídeo he colocado a nuestro capitán a Monkey de Luffy y sé que mucha gente ya lo está poniendo incluso el top 3 2 o 1 de toda la obra cuando todavía creo que queda mucho por ver de progresión de Luffy que estamos todavía en un punto en el que Luffy todavía no está en su prime pero creo que en el presente evidentemente sin duda alguna Luffy es de los personajes más poderosos de todo One Piece en la actualidad y que la progresión que tiene Luffy el tiempo que tiene para seguir progresando lo va a convertir en un personaje que va a convertirse en el top de toda la obra dentro de unos años sin embargo en la actualidad creo que Luffy no es el personaje más poderoso de One Piece ni tampoco creo que esté en el top 3 en el presente creo que pese a todo lo que está haciendo Nexer que es una locura que es una barbaridad Luffy no es el personaje más poderoso en la actualidad de One Piece sé que para mucho es duro de creerlo pero realmente creo que es así creo que hay otros emperadores creo que hay otros personajes que están por encima de él en este punto y que generalmente la gente se le pasa por alto incluso usuario de los 3 tipos de haki a nivel avanzado y usuario de la Ito Ito no mi modelo dios del sol Nika con el despertar activado Luffy es sin duda alguna una de las mayores amenazas para el gobierno mundial en este punto ¿hará Luffy con la tecla para poder dañar a los miembros del Gorosei en este arco de Esker? ojalá que sí sé que a mucha gente no les va a gustar que lo ponga en este vídeo justo delante de Luffy pero creo que este personaje en el presente marca una línea muy fina entre la diferencia de poder entre Luffy y él y estamos hablando de Akaino sí estoy viendo que a los comentarios van a ser una liada por esto mismo que acabo de decir como pasa con Aokiji siendo que con Akaino pasa lo mismo son personajes que están muy 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 infravalorados y sinceramente creo que hay diferencia de poder entre el décimo puesto y este puesto realmente muy fina no es que haya una diferencia visual que digamos vale hay una línea muy marcada entre este poder y este poder no realmente diferencia mínima y cualquier bando podría ganar por eso mismo creo que Akaino en el presente y no por mucho tiempo tengo que decirlo abiertamente en el presente creo que hoy por hoy sigue siendo un pelín más poderoso que Luffy hay mucha gente que se queda solamente con que su suelo de una Akuma no Mi muy ofensiva y no solamente eso el tío la maneja perfectamente el tío tiene unas capacidades físicas muy buenas el tío por el momento sabemos que tiene dos detrás Haki y yo no descarto que tenga Haki del conquistador además sabemos de sobra que es alguien muy resistente alguien muy fuerte físicamente y es alguien que sí puede ser bastante guarro en el arte de la guerra ya lo conocemos de sobra pero es alguien que cuando le viene la circunstancia de desafío delante de él él no se achanta él no se acojona él si puede enfrentarse a un enemigo aunque sea superior a él con tal de saciar su deseo de venganza por cualquier razón contra la piratería contra lo que él considera el mal él va a ir contra ello él no tuvo ningún miedo de ir contra el Shiro Hige de frente aun con Shiro Hige yándoles por la espalda a él él no tuvo ningún miedo de ir solo en un buque de guerra contra todos los piratas de Kuro Hige después de Marineford no sé yo creo que generalmente pasa muy desapercibido y creo que el día que pueda demostrarnos de todo lo que puede hacer este personaje nos vamos a sorprender y mucho por eso mismo en el presente le pongo top 5 a Akai en el puesto número 4 rozando el podio pongo a Marshall D. Teach Kuro Hige y ojo cuidado porque creo que en cuestión de muy poco tiempo puede pasar a ponerse en el podio no lo descarto para nada pero creo que en la actualidad con lo poco que podamos intuir o ver creo que Kuro Hige se encuentra en el top 4 hay mucha gente que lo ve como un personaje muy cobarde un personaje que no tiene capacidad de poder hacer las cosas por sí solo y un personaje que simplemente para poder valerse de su poder se tiene que apoyar en su nakama y hay gente que no entiende el personaje de Kuro Hige Kuro Hige no es alguien que vaya lo loco y haga las cosas porque si impulsivamente ya está no Kuro Hige traza planas y evidentemente para trazar planas tienes que apoyarte en gente poderosa a tu lado sin embargo Kuro Hige a nivel individual también ha demostrado ser una maldita bestia alguien que resistió muy muy fácilmente contra un segundo comandante como lo era por castigues e incluso luego llegar a derrotarlo y sí podemos decir vale el factor sorpresa de la yami yami no mi vale pero eso te dura hasta la primera que le toca ya luego cuando tienes a alguien como Ace que era un segundo comandante recordamos un segundo comandante que debería de tener mejores capacidades físicas mejores capacidades de combate que alguien que era tan random como dice en aquel momento y este último lo derrota creo que no estamos hablando de alguien cobarde o de alguien débil o de alguien que no tiene poder individual si eso pasó hace dos años y la dio bastísimo creo que en el presente el hecho de haber derrotado a Low no significa absolutamente nada con todo lo que puede llegar a hacer Kurohige por el momento es usuario de dos Akuma no Mi al igual que de dos de tres tipos de Haki creo que también sería usuario de un tercer tipo de Haki como el Haki del Conquistador y yo tampoco descarto como muchos ya habré comentado en infinidad de ocasiones una tercera Akuma no Mi sin duda alguna conjunto a Luffy uno de los personajes con mayor progresión de toda la obra empezaron en un nivel rasito y empezaron a crecer a crecer a crecer hasta el punto que vemos hoy por hoy y seguirán creciendo ya entrando en el podio metemos a un personaje muy querido por todo el fandom de One Piece pese a que ha aparecido en ocasiones muy contadas y muy limitadas pongo aquí en el puesto número 3 a Shanks otra cosa no pero Shanks cada vez que aparece sabe que es Hyde lo que te va a meter y últimamente las pocas veces que ha aparecido la ha liado vastísima ha acojonado a kilómetro y kilómetro de distancia a un almirante de la marina y en cuestión de segundos se ha cargado a un supernova de la peor generación que venía de lucirse un poquito en guano con lo cual yo creo que lo de Shanks es de draca es de punto y aparte aquí si me dicen oye entre el décimo y el sexto el quinto veo una diferencia de poder realmente hay una diferencia pero no es una diferencia demasiado vasta en este caso entre el décimo y el tercero si que veo que hay una diferencia un poco notoria entre lo que viene siendo Aokiji por ejemplo y lo que es Shanks usuario de los tres tipos de haki a un grandísimo nivel sin duda alguna seguramente sea el usuario de haki más poderoso en el presente en todo One Piece alguien con una capacidad de tener un haki de observación que se adelanta a 10 segundos a su rival y eso da muchísima ventaja en una pelea y alguien con un haki del conquistador que yo me atrevería a decir que ni los miembros del Gorosei tienen ese haki del conquistador un haki del conquistador indomable un haki del conquistador increíble tengo muchas ganas de ver a Shanks totalmente alocado peleando contra Kurohike mismo y demostrando todo lo que pueda hacer tengo muchísimas pero que muchísimas ganas entrando ya en el puesto de plata en la medalla de plata se la tengo que dar a Monkey the Dragon y me jode porque tengo muchas ganas de que este tío aparezca le tengo un hype tremendo le tengo creo que una sobrevaloración sin haberlo visto en acción muy grande y por el momento lo único que puedo decir de él es que no es que sea el mejor amigo del mundo Vegapunk me dice que la va a pifiar bueno vale te creeré porque eres un genio pero yo me quedo aquí que veo que Kuma se va volando bueno pues ya vendrá total es un cyborg que veo que mi hijo es portada de periódico que está en peligro en Ejez que por cierto es la isla donde mi amigo me dijo que oye que lo iban a asesinar porque vive allí no hago nada ya está pero aún así con todo eso le tengo mucha estima le tengo mucha fe a Dragon y creo y siento que además de ser un grandísimo usuario de todos los hackies que lo va a ser va a ser usuario de una Kuma no Mi relacionada con el viento como ya todo el mundo intuimos y que va a ser una maldita bestia y no es para menos es en la actualidad desde hace dos años el criminal más buscado del mundo además de ser el líder directo del gobierno mundial siendo él el líder de los revolucionarios con lo cual no espero menos de él y en el puesto número uno tengo que poner al líder del gobierno mundial aquel que se ha mantenido en el poder durante 800 años y que seguramente si todo va bien dentro de no mucho tiempo o sea 20 años cuando acabe One Piece será destronado hablamos de Imusama sinceramente con este tío sí que tengo muchísima muchísima pero que muchísima estima al igual que en su momento la hubo con los miembros del Gorosei y en el presente sigue habiéndola con los miembros del Gorosei a fecha de hoy creo que con Imusama va a ser lo mismo pero punto y aparte una vez digamos vale estamos en la guerra final es el momento de desembocar una guerra sin precedentes para abolir el sistema que tenemos y derrumbar al gobierno mundial creo que ese día va a haber una carnicería y Imus va a ser el protagonista tengo muchas ganas de eso y sinceramente creo que Oda no nos va a defraudar con ello sinceramente espero con mucha ansia ver que nos tiene preparado Oda con Imusama así que por mi parte poco más que comentar Nakamas espero que os haya gustado el vídeo y si así dejad un maravilloso like no cuestionar y suscribiros a mi canal recordad activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima Nakamas yo seré el rey de los piratas que no os quede duda que no os quede duda que no os quede duda